Cada me gusta son 100 monedas gratis que regalaré en próximos vídeos. Cuantos más me gusta y más gente se suscriba al canal, más monedas regalaré próximamente. Comenzamos con el vídeo. Para los jugadores que tú necesites a través de un 7-Buy, tienes todas las cartas del juego. Eliges la carta que tú desees, colocas el código de descuento NICO para que te salga más barata y una vez pongas tus datos, recibirás el jugador en tu cuenta en el menor tiempo posible. Es totalmente fiable ya que lo hemos probado en la descripción donde vas a encontrar un tutorial. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis, muy importante si no estáis suscritos hacerlo porque no cuesta nada y es muy importante para no perderos todo el contenido que vamos a estar subiendo de utilidad. Si no estáis suscritos, obviamente os vais a perder ese contenido. Así que no dudéis en suscribiros y en seguirme en todas las redes sociales. Así que muy importante, este vídeo es una serie que llevo haciendo desde el año pasado en el que al final de cada mes explicaba todo lo que vamos a tener al mes siguiente. Entonces ahora vamos a explicar todo lo que vamos a tener en el mes de septiembre. Ya sabéis que si veo mucho apoyo en este vídeo, seguiremos con esta serie todos los meses y para que vosotros podáis preparar y organizaros mejor para los meses siguientes. Ya sabéis. Entonces, bueno, en este caso septiembre. ¿Qué vamos a tener en septiembre? Los primeros días, es decir, a partir del viernes seguramente sea. Vamos a tener las medias. Las medias oficiales, el top 100 de medias oficiales como todos los años anuncian las medias. Del top 100 al top 1, es decir, los 100 mejores jugadores. Creo que son 100, 50 más o menos, este año a lo mejor son 100, pero son 100 jugadores que van anunciando a modo de 10 jugadores por día. Una tanda de 10 jugadores por día. Seguramente sea el viernes, jueves, el jueves 5, el viernes 6, sea y empiece. Y luego hasta el 12. El día 12 de septiembre vamos a tener la demo de FIFA 20. Es una fecha oficial. Y toda esta información que os estoy contando, las estoy sacando de fuentes fiables. Así que para que no digáis que es que esto me lo estoy inventando o lo que sea. Toda la información, como veis en pantalla, es de una fuente fiable. Entonces, la demo saldría en un principio el día 12 de septiembre. A lo mejor se puede descargar antes, depende del país en el que estés. Ya iremos informando sobre el tema. Pero bueno, demo 12 de septiembre. El 13 de septiembre vamos a tener la base de datos completa de FUD. Donde se van a anunciar todos los jugadores que vamos a tener. Tanto bronces, platas, iconos. Y ahí se podrán ir haciendo plantillas y vídeos de plantillas. Y cuáles son los jugadores más chetados con todas las estadísticas al completo. Así que muy importante estar atentos también al 13 de septiembre. Donde ahí iremos subiendo vídeos sobre el tema de plantillas. Podéis poner sugerencias en los comentarios. Pero iremos haciendo un montón de cosas. El 18 sale la web app online. Es decir, sale la web app con el primer team of the week de FIFA 20. Así que el día 18 vamos a tener el primer team of the week de FIFA 20. Y la web app. ¿Qué va a pasar el 19? Y además del 18 al 9 de octubre. Lo que va a pasar es que van a ser regalos diarios de la web app. Todos los días que inicie sesión vas a recibir regalos diarios. Ya he subido esta información en un vídeo anterior para conseguir monedas gratis. Si no lo habéis visto, lo habéis perdido. Os recomiendo que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ningún vídeo de utilidad. Así que, siguiente información. El 19, chicos. El 19, muy importante. El 19 de septiembre. 18-19 de septiembre. El 19 de septiembre vamos a poder jugar las 10 horas anticipadas de FIFA 20. Podremos entrar en Ultimate Team. Y también subiré un vídeo con todo lo que tenéis que hacer para conseguir muchísimas monedas de una forma totalmente gratuita. Gracias a LEA Access. Así que, chicos. Os lo recuerdo otra vez. Suscribiros al canal para no perderos tampoco ese vídeo. Ese vídeo va a ser muy importante porque va a determinar en cómo vas a empezar en Ultimate Team. Y cuántas monedas tendrás al principio para poder hacer las inversiones y todas esas cosillas. Entonces, bueno. Tendremos LEA Access. Y aparte de todo esto, sale también el companion app. La aplicación del móvil, el 18. El 19 también sale Squad Battles. Que seguramente las recompensas de Squad Battles sean lo típico. O unos días después salen los lunes. O a lo mejor es de jueves a jueves. No lo sé, la verdad. Pero bueno. El 20, viernes, son los objetivos semanales. Todas las semanas hay objetivos semanales. Y son los objetivos que se tienen que cumplir a lo largo de la semana. Dan buenas recompensas. El jueves dan Special Editions y Reaccess. Que significa edición especial. Es decir, la edición de los tres días antes. Aunque esperemos que este año no se dé el caso de gente jugando el puto 11-12 de septiembre. Como pasó el año pasado. Que eso fue vergonzoso. Y Sports nunca dijo nada al respecto. Me pareció eso muy vergonzoso. Y nunca nos han compensado por eso. Y esa gente, pues obviamente, tuvo esa ventaja de dos semanas. O sea, increíble. Pero sí, el 24, pues eso. La gente que haya pagado por la edición anticipada puede jugar tres días antes sin limitaciones. El 26, el jueves, sale en las primeras marquesinas. El 27, sale el primer POTM. Y aparte, el 27 sale para todo el mundo. Que lo puede cobrar donde sea. Ya no es anticipado. Todo el mundo va a poder tener disponible el FIFA 20. Y aparte de todo esto, salen los One to Watch. Así que nada, chicos. Os he resumido básicamente el calendario. Pero todo esto, obviamente, lo vamos a hablar con más profundidad a lo largo del mes. Os voy a explicar tips de tradeo. Un montón de cosas con las que vais a ganar muchas monedas. Así que si queréis ganar monedas, pues este es vuestro canal. Este es vuestro canal. Os suscribís. Y atentos a los directos porque haremos muchos directos. Y vais a ver mi día a día en food en directos. Así que no dudéis en seguirme en Twitch también. Para no perderos los directos de mi día a día. Y bueno, chicos. Pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Adiós.